Ingresó Doña Coqueta, falta que lo haga La Cañita. Todas ubicadas, preparándose. Pardieron. Por dentro Abai, la delantera siguió Dasaka Storm, que igual le pasa al primer lugar, segundo Abai. En el tercer lugar, La Cañita, cuarta Bomarea, quinta Dafonda. Pasa al quinto, Yocata, sexta Dafonda, en el séptimo, los 1.300 metros, Doña Coqueta. En el octavo lugar, Cuantifa, último Puchmore. Asaka Storm en la delantera aumentó su ventaja a cinco cuerpos, en el segundo lugar, La Cañita. En el tercero, Abai, cuarta dos cuerpos, Bomarea. Pasa por fuera, cuarto Dafonda, los 1.000 metros, quinto Bomarea, en el sexto lugar, Cuantifa. Séptimo lugar, Yocata, penúltima Doña Coqueta, última Puchmore. Asaka Storm, seis cuerpos de ventaja, seguido de La Cañita, tercero Abai. Cuarto Dafonda por fuera, Pescuezo, quinto por los palos, Bomarea. Sexto, Cuantifa, séptimo, Yocata, octava Doña Coqueta, última Puchmore. 800 metros, comienzan a girar la curva. Asaka Storm mantiene cuatro cuerpos de ventaja, en el segundo lugar, por los palos, La Cañita. Tercero por fuera, Dafonda. Cuarta, Abai por dentro, en el quinto, Bomarea. En el sexto, por los palos, Bomarea, entrena tierra derecha, séptima Doña Coqueta. Octavo por los palos, Yocata, última Puchmore. Asaka Storm, tres cuerpos, en el segundo lugar, La Cañita. Tercero, Dafonda. Cuarta, Bomarea por los palos, quinta, Abai por fuera, dos. En el sexto, se ubica Doña Coqueta, que avanza por el centro. Séptimo, Cuantifa, 300 metros para la meta. A corta distancia, por dentro, Bomarea. Por fuera lo hace Dafonda, por el centro, lo hace La Cañita. Más abierto, Abai, y más abierto, Cuantifa. 200 metros finales. A corta distancia, Abai por el centro, por el centro, Dafonda. También Iguara, por fuera lo hace Cuantifa. Dafonda, la delantera, pescueso, taja sobre Abai. La corta distancia, los últimos 50 metros, Abai alcanzando. Saca ventaja por fuera, gana Abai. En el segundo lugar, Dafonda, el tercero, Cuantifa. En el cuarto lugar, es Estrecho, entre Doña Coqueta y Bomarea. Sexto lugar, Asaka Storm, séptimo, La Cañita. Penúltimo, Puchmore. Última, Chocata. Abai.